Muy buenas tardes amigos, en esta ocasión tenemos en venta este Volkswagen 1303, es año 1979, el color es un amarillo limón, el vehículo es de la gama o diseño de los Super Beetle, el cual cambia bastante a un Volkswagen Sedan del que tuvimos aquí en México, puesto que este vehículo solamente llegó a algunas partes del mundo, este en especial fue para Estados Unidos y fabricado en Alemania, ¿qué radica de diferencia en este vehículo? Bueno, como ustedes pueden ver el frente es completamente diferente, y bueno, lo más obvio es que este es un vehículo convertible, no es un vehículo sedán, sino que este es un vehículo convertible de fábrica, carrozado por Karman, y la suspensión en este carro en especial es McPherson, la parte delantera, viene ya con sus horquillas y sus rótulas, completamente diferente, lo cual le da un manejo abismalmente diferente al sedán que conocemos, más suave, más confortable, fue un intento que hizo Volkswagen por hacer un Volkswagen Sedan un poco más moderno, por modernizarlo, en lo que llegaban ciertas transiciones de vehículos que fueron produciendo a lo largo de la historia. Este vehículo, si ustedes lo ven, está en muy, muy, muy buen estado, es un vehículo conservadísimo, que estuvo, yo me imagino, detenido durante mucho tiempo, y que conserva, pues muchos rasgos originales, sobre todo la pintura, si ustedes la ven, está en extraordinarias condiciones, al igual que la vestidura, que a mí en lo personal, pues me encanta, está preciosa la vestidura, es algo de lo más bonito que tiene este auto. Si ustedes ven, los asientos viene un vinil grabado, como con cuadritos, sus cartones, y las ventanas, tanto delanteras como traseras, se bajan de este auto. Trae su reloj VDO, que funciona perfectamente bien, ahí se alcanza a ver el segundero. Trae 23,168 millas, y todo le funciona perfectamente bien. En este caso, no vino con aire acondicionado, había en algunas versiones que sí venían con aire acondicionado, pero en este caso, no vino con aire acondicionado. El auto no está picado, si ustedes lo ven, los marcos de puerta, todo está en perfecto estado, trae sus tapones, que les menciono, son originales, siempre les hago mucho hincapié, sus cuadros de las puertas, bastante bien, muy sanos, su alfombra, y las especificaciones para el vehículo de Estados Unidos, con todo lo que debe de contoner para las leyes de Estados Unidos, que Volkswagen pudiera exportar estos vehículos, su convertidor, la leyenda del convertidor catalítico, que desde aquel entonces era un requisito para Estados Unidos, ley anticontaminante. Si pueden ver, la talonera, trae también lo que, como el Volkswagen 66, que yo les decía, que se vendió, también, para la calefacción, en la parte de atrás. Este auto, si se fijan, pues, el tablero se asemeja mucho como el de los primeros que aquí es, que tuvimos aquí en México, y que se ven, pues, bastante bien. Me voy a asomar a las cajas de rueda, para que lo vayan viendo, viendo cómo está todo muy, muy sano este auto. Trae sus rines Lemmers, de cruz, bastante bien, que son los originales de este modelo, o sea, no es un accesorio, son los originales. Y me asomo al chasis, para que puedan verlo, que es completamente diferente, y muy limpio. Este es un vehículo de concepción, trae ahí su barra estabilizadora, que se alcanza a ver, bastante bien este auto. Y otro de las características que tenía este vehículo, es estos remates, que trae aquí en la esquina, y como era para Estados Unidos, estos Brax, que traían como amortiguador, que era un requisito que les pedía a Estados Unidos. La rejilla que pueden ver en la parte inferior, esa rejilla, muchas veces traía el condensador del aire acondicionado, que no es el caso de este. Ahí se alcanzan a ver parte de la suspensión de la Tera McPherson, con su barra estabilizadora delantera. Además, bueno, este coche trae sus faros Gela, alemanes, que vienen con cuarto incluido, además de los cuartos de la salpicadera que trae adelante, junto con la direccional. La llanta de refacción, en este caso, en este coche, viene acostada. En un momento se los voy a enseñar. Me voy a ir un poco por partes, porque creo que este coche sí merece la pena irlo detallando. Las calaveras O'Gela, y en la parte de acá atrás, como ustedes ven, es un 1303 de inyección, inyección electrónica. Ya no trae la inyección electrónica, sin embargo, pues bueno, en este caso trae un motor bastante interesante, porque es 1915. Es un motor 1915, con sus dos Webers laterales MP, y su distribuidor y bobina modificados, que son, se me fue el nombre de la bobina y del distribuidor, pero son de muy buena marca, y bastante bien. Trae su polia graduada, para que se pueda graduar el tiempo de acuerdo a lo que se requiere, porque es un motor que está modificado. Las etiquetas de los reglajes, que son, para mi punto de vista, bastante valiosos, y nos da la idea de que es un vehículo que ha sido conservado bastante bien, en todas sus partes. El motor trae también su escape A1, que se oye bastante bonito, ahorita lo encenderé, y también, pues bueno, haré una edición del video, en la cual se verá también el vehículo con su capota ya montada, y para que lo revisen. Se le acaba de dar servicio. Es un vehículo que está importado legalmente al país, tiene su título de propiedad, pedimento de importación, todos sus pagos de tenencias al corriente, y cuenta con un avalúo de una empresa seria. No es nada más lo que vamos a pedir, porque se nos antoja. Cuenta con un avalúo de una empresa seria, y eso es lo que lo están valando, en base al mercado internacional también, estos autos. Entonces, es un vehículo que vale la pena, vamos a colgar de nuestras diferentes redes sociales, el álbum de fotografías, que merece la pena verlo, además de este video. Voy a encender el motor, voy a aprovechar ahorita para encenderlo, para que lo escuchen, porque sí se oye muy bonito, y además se desempeña bastante bien este auto, se desempeña muy bien. Además de ser muy hermoso, y un auto bastante raro, nada común, es un coche que se desempeña en cuestión mecánica, extraordinario. Escuchen ustedes el motor, la verdad es un motor bastante bueno, un motor que la verdad se le antoja a uno imprimirle el acelerador a fondo, porque se desempeña muy bien. Y el motor a pesar de ser un motor modificado, se mantiene bastante caro, no es tan nervioso como que el carro. Entonces, creo que vale la pena este coche, es un juguetote, además de las condiciones tan extraordinarias que se encuentra, de originalidad, exceptuando por el motor, lo aclaro para que antes de que los críticos, o muy conocedores de la marca, se quejen, este vehículo es un juguete, es un coche que está muy original, muy conservado, pero con su toque de personalización, en cuanto al motor, que es muy válido. En un momento, voy a demostrarles cómo está lo de la capota, para que vean, como les comentaba, este auto es convertible, de fábrica, es carrozado por Kármán, y aquí está ya con la capota montada, del vehículo. Su capota es negra, está en excelente estado, me voy a acercar para que ustedes la vayan evaluando, y está la verdad bastante bien, es una capota que no está encogida por el sol, ni mucho menos, cuenta con su medallón con desempañante, ahí trae una insignia de Kármán, que está bastante bien, o sea, es una capota que no se le filtra el agua, es una capota bastante sana, que está bastante bien. En la parte de adentro, ahorita les mostraré, cómo está, para que la conozcan, trae estos broches, que en realidad es bastante sencillo descapotarlo, en esta y esta parte, y se pueden hacer así, y pues bueno, el descapotado es, muy sencillo, como ustedes ven, bastante sencillo, aquí trae estos seguros, que se baja, y se va poniendo, y después se pone la cubierta, que era la que traía, cuando inicialmente empecé a tomar el video del auto, les quiero mostrar, cómo bajan también los cristales, porque es algo bastante bonito de este auto, el hecho de verlo todo descapotado, y sin los cristales, llama la atención, miren, aquí en esta parte, se bajan, y queda el auto, pues sin los cristales, los cinturones de seguridad, están en excelente estado, ya son retráctiles, de fábrica, y también se me olvidó, comentarles, respecto a la caja, que también cambia, este coche, como ya es una versión, un poco más adelantada, y se intentaba modernizar el coche, cuenta con la suspensión independiente, la caja trae ya juntas homocinéticas, entonces, es un manejo completamente diferente, y con más estabilidad, pues bien, nosotros los invitamos, a que nos visiten nuestras instalaciones, que conozcan este vehículo, junto con otros que tenemos, para que vean toda la gama de autos, que creo que si están interesados, en comprar un vehículo, diferente a lo que hay, esta es una extraordinaria opción, o bien, también en combi, y sedanes normales, que tenemos ya ahorita, varias opciones, y con gusto los esperamos, ya saben, nuestras redes sociales, arroba autoconcepto en Facebook, Instagram, estamos como, arroba autoconcepto usedcars, los teléfonos de la parte posterior, que lo pueden ver allá, en la parte de atrás, y también por correo, estamos a sus órdenes, autoconceptoinfo, arroba gmail.com, saludos, Gracias. Gracias.